Música 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 Bueno, y con esto les pedimos muchas gracias por la invitación, amigos aquí y su gente me ha agradecido por la invitación, que pasen por feliz, ya lo voy a ir también, y dice, sé que estoy perdido, sé que estoy muy bien, que estoy perdido, siento dor dor, por tu dios, sé que estoyullencio, que estoy comido, cuidado, para todo lo que estoy conmigo, en el blanco y en el ruido, en el ruido, en el río, en el rumbo, en el pleno de pessimistas, grito el favor olvido, me dijo, venotics por la vida, Me voy a traer noches, sin tu cuerpo, que te necesito, necesito Te necesito. Me conté a los peros de la vida, para que se ponce a ti, en este lugar de amor, para que se ponce, se ponce a ti, en este lugar de dolor, de mi vida, en el lugar de la vida, en el barrio, de mi vida, en el barrio, Bien loco, que te hagas el recuerdo Bien loco, pidiendo tu regreso En tu pasito, pidiendo tu miedo Adiós, adiós, adiós Me ríe, no me la diría, me la diría Con el aire estrella, noche, en el cuerpo Y así te he sentido, te he sentido Bueno, muchas gracias, con permiso